Hola, hola Soy vieja eterna, enamorada de tu sol De pampa y silencio, de salinas y mi sol Aguas que se lanzan a su sitio magistral Selva verde, manta amargo y humedad Hoy sigo el centro de una estrella azul Ya me sorprende en ti más el sol Hoy se han vueltas en vano de un reino racial Congelando las miradas, llenando de paz Desierto, distancia cruel Suspiros sobre el charten Milagro de un pueblo que Atrapiesas bien, solo para que lo puedas ver Del celeste y blanco tengo el corazón Yo soy parte de esta tierra Del celeste aunque me cueste algún dolor Ser feliz a veces cuesta A veces cuesta el corazón y siempre cuesta El corazón y siempre cuesta el corazón Yo soy parte de esta tierra Y yo soy parte de esta tierra El corazón y siempre cuesta el corazón Ganó nuevo De esta tierra ơi con el corazón y siempre cuesta De esta tierra Y yo soy歹ito Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra, mi madre, protegerá, repartiendo bendiciones que nos llegan del lugar. De verde y blanco, de nuevo corazón, no soy parte de esta tierra, de verde aunque me cueste algún dolor, de feliz a veces cuesta, a veces cuesta corazón y siempre cuesta. De verde y blanco, de nuevo corazón, no soy parte de esta tierra, de verde aunque me cueste algún dolor, de feliz a veces cuesta. De verde y blanco, de nuevo corazón, no soy parte de esta tierra, de verde aunque me cueste algún dolor, de feliz a veces cuesta.